Desde la 9 de la mañana de este sábado 20, se llevará a cabo un operativo médico totalmente gratuito en la comunidad de Jaya de esta ciudad, auspiciado por el Consejo de Desarrollo de Jaya y Comunidades Vecinas, con motivo al primer aniversario de la fundación de la referida entidad. Codejave está de aniversario, está en su primer aniversario y como parte de las actividades de celebración de ese aniversario, se ha elaborado un calendario de actividades que comienza con un gran operativo médico que iniciará mañana a las 9 de la mañana en la comunidad de Jaya, específicamente en el firme de la brisa. Allí estaremos trabajando frente al Santuario del Divino Niño en ese operativo que está dirigido a la detección de niveles de azúcar en sangre de los pacientes que asistan allá con esa finalidad. Es decir, vamos a estar dando también asistencia, tratando de identificar a pacientes que tengan problemas cardíacos y presión alta y de manera muy especial vamos a estar dando asistencia médica ginecológica, es decir, las mujeres que tengan enfermedades propias de su condición, vamos a estarle dando atención. De acuerdo con las declaraciones al doctor Cabrera, desde horas de la mañana ofrecerán servicios médicos hasta la tarde, mientras haya pacientes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.